¡Suscríbete al canal! ...y en Chile algunos denunciantes del caso Caradima han considerado este nombramiento una vergüenza, así de claros. Para profundizar en este tema nos acompaña el historiador Marcial Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias por invitar. Primero, analicemos esta decisión en términos bien generales. ¿Es una señal importante el nombramiento de estos ocho cardenales como asesores? ¿Qué es lo que está transmitiendo con esto el Papa Francisco? El Papa Francisco, desde el momento que asume, empieza a transmitir diferentes hechos. Este es un nuevo hecho, el Papa Francisco. En algún momento yo planteé que estábamos frente a un Papa que iba a apostar por un Vaticano latinoamericano. Y ese Vaticano latinoamericano hoy día se empieza a dar cuenta. ¿Por qué razón? El latinoamericano, o el obispo latinoamericano, un obispo que está muy cercano con la gente, y eso lo hemos visto hoy día con Francisco. Pero también Francisco es un hombre, como buen latinoamericano, que se acerca mucho a Vaticano II. Y Vaticano II ya plantea la posibilidad del concepto de colegialidad, a decir, ¿qué significa eso? De preguntar a sus cardenales en todas las materias. Por lo tanto, a mí no me llama la atención. Es lo que está haciendo solamente lo que le corresponde hacer. Llamar a un grupo de cardenales, o llamar a un grupo que él considere obispo, para consultarle sobre materias. Eso es lo que está haciendo hoy día Francisco. ¿Con materias, digamos, de temas cotidianos, temas propios del manejo del Vaticano, de la dirección de la Iglesia? ¿O uno lo podría interpretar como que aquí está preparando el camino para hacer cambios importantes? Se puede leer de muchas formas. Hay algunos papas anteriores, Juan Pablo II llamaba habitualmente a un grupo de obispos para preguntar sobre materias. Y más aún, hacía llegar algunos escritos para comentar de los escritos que le estaba llevando a cabo. Habían otros, como el Monseñor Ratzinger, hoy día el Papa Mérito, también hacía exactamente lo mismo. En este caso es distinto. ¿En qué sentido? Porque, por lo menos lo que ha salido a la prensa, que estaría llamando para poder ver cómo se gobierna la curia, cómo se gobierna la jerarquía, o cómo podríamos efectivamente avanzar en el proceso, de acuerdo, de lo que es Vaticano hoy día. Y eso es muy interesante, muy interesante. O sea, en el fondo las señales que habíamos visto hasta ahora eran más bien simbólicas, en términos de atuendo, de sus gestos, pero ¿aquí hay una decisión política? Si uno ve la vida de Francisco, ya en Argentina, él nunca ha tenido decisiones simbólicas. Siempre ha tenido decisiones muy prácticas, y más aún, nunca le ha gustado, además, aparecer, aunque ahora hoy día es el Papa, tiene que aparecer. Inevitable, claro. Inevitable. Esto no tiene nada de simbólico, esto es absolutamente práctico. Él dijo que tenían que haber ciertos cambios. Se puso de acuerdo, efectivamente, los cardenales, antes de elegirlo a él, que tenían que haber ciertos cambios. Y esos cambios hoy día se van a empezar a llevar a cabo, y por eso nombra a estos ocho personeros de la Iglesia, para poder ayudarlo en este transitario. ¿Qué significa modificar o hacer reformas, como pretendería el Papa Francisco, a la curia romana? Lo que pasa es que... A ver... Para aterrizar en el fondo. Para aterrizar en el tema. Lo que pasa es que hoy día la curia tiene un funcionamiento que no lo vamos a explicar acá, porque obviamente que es muy lato, pero sí podríamos hablar de la Secretaría de Estado Vaticano. Hoy día la Secretaría de Estado Vaticano tiene mucho poder, a través del señor Bertone, mucho poder, ¿de acuerdo? Y se preocupa básicamente de los asuntos generales y de las relaciones de los asuntos con los otros estados. Es lo que hace hoy día la Secretaría de Estado Vaticano. Eso hay que dinamizarlo, no me cabe la menor duda. No puede estar solo frente, o una persona frente a eso. El Secretario de Estado Vaticano es, como diría Rochelieu, es el poder en la sombra. Bueno, hoy día Francisco quiere, no me cabe la menor duda, y lo va a hacer, quiere empezar a reformar ese tema. ¿Y por qué te digo eso? Porque resulta que todas las señales que ha dado hasta ahora, ¿de acuerdo? Apuntan a que tenemos que democratizar. Pero ese concepto de democratizar es una democratización dentro de la Iglesia Católica, lo que significa eso. Por lo menos, a lo menos, escuchar. Y ya que llame a ocho personeros de la Iglesia para un tema tan delicado como este, para poder escuchar, y no tomar la decisión en cuatro paredes, sino a lo menos con ocho personeros, yo creo que eso ya es un importante, y ya ese es un cambio radical. Busca respaldos, me imagino también. No cabe duda, no cabe duda que busca respaldos. Siempre cuando viene una persona que quiere provocar reformas estructurales, o reformas no tan estructurales también, necesita los respaldos. O si no, dura muy poco en el poder. Sí, claro. Lo sabemos históricamente. Así ha sido, exacto. Ahora, cuando uno analiza el grupo de los ocho cardenales, ¿tienen ciertas características comunes? ¿Le llama algo la atención a usted en particular de estos ocho nombres? La verdad que los ocho nombres que están sobre la mesa son personas que han tenido participación, o conocen muy bien la Curia Vaticana. Eso es lo primero. No son personas que van a llegar al Vaticano sin conocerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, son personas que han trabajado en diferentes temas dentro de la Curia Vaticana y dentro también de sus respectivos países en cuanto a nuevas proyecciones o colocar hoy día a la Iglesia en el tiempo actual. Perfecto. ¿Menos conservadores en ese sentido? No necesariamente menos conservadores, porque el concepto conservador y liberal a mí me complica a veces en el tema de la Curia. No, no, no. Yo diría que, por ejemplo, Patrick O'Malley, de acuerdo que es un defensor ferviente, un hombre de Boston, defensor ferviente con respecto en contra de los abusos pederastas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. En contra de los casos de pederastas. Ahí tú tienes un personaje que ha estado en la polémica porque Boston es el primero que salta con respecto a estos temas. ¿Bien? Bueno, y así, o Oswald Gracia de la India, en fin. Son todas personas que, si uno lee sus currículums, son personas que han estado en la punta de la lanza. Y eso podría interpretarse como un grupo que va a ser influyente y que está llamado a la acción, en definitiva. El grupo sí es influyente. No cabe duda. Colocar gente que ha estado a cargo de las iglesias, de las zonas, eso ya es importante. Segundo, el grupo sí es influyente, ya porque lo llama el Papa Francisco. Pero también, yo creo, por lo intelectual y doctos que son. Son personas muy preparadas. Por tanto, son personas que, mira, de lo que yo conozco de la curia y de lo que yo conozco de los cardenales, creo que ahí, por lo menos, hay cuatro o cinco nombres que, de todas maneras, siempre iban a estar. Siempre iban a estar. ¿Por qué? ¿Nombres papables, de adena? Absolutamente. Absolutamente. Son nombres de personas que, hoy en día, si estuvieran en el mundo académico, universitario, serían grandes pensadores del siglo actual, a lo menos en sus continentes. ¿Se podría identificar a este grupo como un grupo innovador en ese sentido? Más dados, quizás, a generar cambios, sin miedo a generar cambios dentro de la iglesia, reformistas de alguna manera. La iglesia está, hoy día, ya generando cambios. La iglesia partió con cambios ya hace un tiempo. Lo he dicho en todos los tonos, en todas partes. Juan Pablo II ya partió con los cambios. El caso de Maciel es un cambio, ¿de acuerdo? Que demoró en llegar. Que demoró en llegar, pero llegó. Es decir, que eso es bien importante, porque a veces uno dice, viene, viene la ola, y la ola no llega. Pero llegó la ola y se enfrentó la ola. En el caso del Papa, bueno, el Papa Emérito también lo hizo, de acuerdo en su momento. De acuerdo, enfrentó todos estos casos bastante complejos para la iglesia y, obviamente, le hizo frente. Y este Papa, bueno, obviamente, llega y toma estos dos elementos, o otros elementos más, bueno, y da un paso más. Ahora, dato. Yo creo que el Papa Francisco está empezando a hacer carne a lo que es Vaticano II. Vaticano II, ya del año 60, hay muchos elementos de Vaticano II que no se han colocado en puerto. ¿Como cuál? Y uno, por ejemplo, este tema de consultarle a las bases, de consultarle a los obispos, de llamar a gente para poder tomar decisiones tan trascendentes como esto, o menos trascendentes también. Y no solamente a ellos, de tomar el teléfono y llamar por teléfono a alguien y decirle, mira, ¿qué opinas de esto? Pero no en temas tan triviales, sino en temas más profundos, como el que estamos hoy día enfrente. Ahora, respecto al rol que va a jugar este grupo de cardenales, le invito a que hagamos un poco de ficción, en el fondo, en el rol que pueda tener. ¿Aquí se va a vivir un momento de cambio importante para la historia, cree usted, con este grupo, con el rol que pueda tener el grupo y los cambios que puedan salir de este grupo? Cada Papa es un cambio para la historia. Y eso podemos conversarlo. Francisco ya es un cambio para la historia, lo es. ¿Por el hecho de ser latinoamericano? El nombre. El nombre ya lo es. El nombre, claro. Ahora, yo sí estoy convencido que efectivamente se va a provocar un cambio. Los cambios en la iglesia son lentos, pero seguros. O si no, no llevaría tanto tiempo la iglesia. Este cambio viene hace ya un tiempo formulándose. Hay gente que le interesaría que esto fuera mucho más rápido. Hay gente que le interesaría que hubieran otros nombres. Hay gente que puede molestarle ciertos nombres. Es entendible. Porque, obviamente, tu vida es la cotidianeidad. Pero la iglesia vive la trascendencia. ¿De acuerdo? Vive en el largo plazo. Son tiempos más largos. Obvio. Entonces, el cambio que tú vayas a provocar en la iglesia hoy día repercute, efectivamente, en el inmediato, pero tiene que repercutir no en el inmediato, sino también en la larga duración. Y eso cuesta comprenderlo a las personas que no están dentro de la iglesia y les gustaría que hubieran otras personas o que se tomaran los temas de otra forma o que esto fuera más rápido. Creo que es responsabilidad de Francisco y está siendo bastante responsable en tomarlo con la lentitud, con la calma y con la sapiencia que lo está haciendo. Aunque lo hizo rápido. Se demoró poco en llamar a este equipo. Sí, han pasado pocas semanas, digamos, desde que asumió. Ahora, Marcial, la reacción que genera el nombramiento en particular de Francisco Javier Razzurri, el cardenal chileno en este grupo, le llama la atención, ensucia un poco quizás un nombramiento que en otro momento nos podía haber llenado de orgullo que un cardenal chileno estuviese ahí asesorando al Papa. Hoy día se ve como un poco más discutible la decisión. ¿Cómo analiza usted este nombramiento en particular? ¿Le sorprende? A mí no me sorprende. A mí no me sorprende nada que esté Mons. Razzurri ahí. Y no me sorprende por varios motivos. Mons. Razzurri es uno de los personajes más preparados que tenemos en la curia. En términos intelectuales, un hombre que vivió siete años en Roma. Un hombre que estuvo mucho tiempo a cargo de Schoenstatt en Alemania. Y es un hombre que conoce la curia por dentro. Un presidente del Selam. Un arzobispo de Santiago. Es un hombre preparado. Un hombre que ha estado permanentemente y conoce permanentemente el poder de la curia, el poder vaticano. Por lo tanto, a mí no me llama la atención. Es decir, yo creo que hoy día, y me lo atrevo a decir, y lo digo acá, una de las personas más preparadas que tenemos en la Iglesia Católica en términos intelectuales, en términos teologales, es el carcelero de Razzurri. James Hamilton, Juan Carlos Cruz, Andrés Murillo, también han sido muy críticos. Dicen que esto es una vergüenza. Conversábamos con Juan Carlos Cruz en la tarde. Él decía, me decepciona, porque pensé que Francisco, el Papa Francisco, iba a realizar otro tipo de cambios. El que haya estado involucrado, aunque sea o no cierta las acusaciones que se le imputan, de haber encubierto el caso Caradima, de haberlo acallado, ¿no significa un obstáculo para que haya llegado a este grupo? Yo entiendo la posición de ellos tres. Más aún, la entiendo, la comprendo y la avalo. ¿Y eso qué significa avalarla? Efectivamente, el dolor humano, el dolor humano, obviamente no es transmitible, pero es un límite del hombre. Y efectivamente, ellos viven su límite, absolutamente. Por tanto, efectivamente, ellos tres tienen todo el derecho de decir lo que dicen. Pero si nos ponemos a pensar en cuanto a la corta duración o a la larga duración, yo creo que efectivamente la persona que tenía que estar, si era chileno, era esta persona. Pero podría haber estado otro, digamos. Son varios los motivos, al margen de la capacidad intelectual y todo lo que yo estoy planteando. En el 7 de mayo del año 2009, cuando estaba saltando el caso Caradima, hubo una reunión en donde la Comisión Bicentenario del Arzobispado Santiago invitó a un grupo de personas. En este grupo de personas había gente bastante connotada y preocupada del tema, donde estaba Juan Emilio Cheire, estaba Patricio Bocca, los nombro, porque ellos dieron entrevistas al día siguiente a esta reunión. Y en esa reunión estábamos, Francisco Gévera, el Monsignor Francisco Gévera, el Monsignor Gómez y otros, estaban muy preocupados de estos temas. Y nos preguntan a nosotros, a un grupo, cómo vemos estos temas. Y lo primero que nosotros les dijimos fue que tiene que haber transparencia. Porque si transparencia nos avanza. La Iglesia no puede hoy día estar bajo cuatro paredes siguiendo tomando decisiones, más aún les dijimos, hay que abrir la ventana para que entre aire fresco. Eso fue una cosa bien compleja en ese momento. Pero muy interesante en el tiempo. Porque efectivamente, en el tiempo se han tomado, yo creo, decisiones importantes. Y ahí estaba Francisco Gévera Razzur y a cargo de la Iglesia. Y una de las decisiones, ¿cuál fue? Abrir la ventana, se crea una comisión. Otra decisión. Después de un largo tiempo, los abusadores dicen que entregaron los antecedentes mucho antes de eso, que se demoraron. Sabes que cuando uno lee el nivel de las acusaciones, efectivamente hay mucho tiempo y podríamos nombrar mucho tiempo en la historia. Es decir, yo podría hablarte del antiguo régimen de acuerdo de cómo era la cosa. Es decir, hay mucho tiempo. Lo que sí, para continuar en la misma senda de la pregunta, en esta reunión se provocó una cosa que yo creo que fue fundamental. ¿Qué cosa? Que se escuchó un grupo de personas que no pertenecíamos directamente a la Iglesia. Un grupo de personas que podíamos estar cerca, ¿de acuerdo? Pero no sabíamos efectivamente lo que estaba pasando dentro en términos reales. Si hubiéramos sabido también habríamos dicho lo mismo que hizo John Hamilton y otros. No te quepa la menor duda. Pero sí, había que parar ese asunto. Y yo creo que se dieron los pasos y comenzaron a darse los pasos. Yo creo que eso hoy día el Papa Francisco lo valora. Por eso lo nombra. Es un hombre que, de alguna u otra forma, vivió la situación. Está hoy día siendo acusado de acuerdo por algunas personas frente a ciertos hechos. Es un hombre que conoce la situación. Más aún conoce el Vaticano. Por tanto, cuando le hagan la pregunta, él no me cabe la menor duda que va a decir, como ya lo dijo en su momento, cuando uno sepa algo hay que inmediatamente dar a conocer. Yo creo que con el error de acuerdo puede salir efectivamente una verdadera verdad. En el fondo, el Papa se habría quedado con las decisiones que tomó el Cardenal Errazuris en su momento más que con el tiempo de demora que podría haberle tomado llegar a tomar esas decisiones. Lo que pasa es que el Papa se queda con Francisco Javier Arrazuris en su totalidad. Él no se va a quedar por un tema puntual que puede ser muy doloroso, muy complejo. Francisco Javier Arrazuris es mucho más que esto. Ya, él pudo efectivamente haber recibido una situación que amerita y que está en la causa, pero esa situación la vio, la observó y él en conciencia actuó. Lo que yo te estoy planteando es que el Papa Francisco por lo que yo creo, por lo que yo veo y por lo que yo conozco y por lo que yo estudio, hoy día está tomando a las mejores personas y considera que él es una de las mejores personas no solamente por ese tema, que es un tema importante que va a ayudar mucho desde esto, no te quitarle la menor duda que él va a ayudar mucho, sino también además por su gran capacidad de convocatoria que tiene a nivel de Latinoamérica. Señor Sánchez, le agradecemos haber venido a CNN Chile porque nos aclara varios puntos, nos sitúa un poco, nos da un poco de contexto a esta decisión del Papa Francisco, muy amable por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitar y yo creo que la gente tiene que entender de acuerdo cómo se van produciendo estos procesos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato para seguir revisando más informaciones aquí en CNN Chile. ¡Gracias!